Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, estamos en otro capítulo obviamente consiguiendo todos los premios de estos nuevos eventos, estamos en el capítulo número 4 ¿Por qué? Porque vamos a conseguir el nivel 4, tenemos 615 y hay que llegar a 725 es decir, solo con llegar a la final, no es preciso ganar la final, ya tendríamos obviamente el capítulo completado pero esta vez lo vamos a hacer un poco distinto, ¿por qué? Porque voy a hacer un pequeño conteo a ver si todos los que están en la llamada y los que están en el directo consiguen entrar a la misma partida que yo, ¿vale? Por lo tanto, los que estáis en el directo tenéis más o menos unos 3 segundos de delay cuando vosotros escuchéis ya, el primer ya, le tenéis que dar, ¿vale? Pero no os preocupéis porque yo le daré 3 segundos más tarde por lo tanto, los que estáis en la llamada del Discord tenéis que darle al segundo ya que yo diga venga, al primero los de YouTube y al segundo los de Discord venga, vamos a darle en 3, 2, 1, ya los del directo entrar ya y los del Discord entráis ya ¿Han parejado con gente? ¿Han parejado con gente? Yo creo que sí, ¿eh? Han parejado con mucha gente, ¿eh? MTM Adriz Luego está Danny Fix por ahí NT Latam Yo creo que esta gente son del directo, bro MTM Ale MTM Deik Yo creo que son del directo ¿Pero por qué no empieza la partida? ¿Alguien me lo puede explicar? Ahora Ahora Si me emparejó el Danny dice Ojo, pues hemos emparejado gente del directo Sí que funciona, ¿eh? Haciendo el conteo, muchachos Ostras, pues ahora se nos va a complicar porque ha entrado gente de nivel, ¿sabes? Buah, esta gente, muchos de ellos son del directo Gente, por favor Poneros a dar vueltas así los que seáis del directo Dar vueltas los que seáis del directo A ver si alguno me ve A ver si alguno me ve Vale, sí que hay alguno El TNXZ El Jeremy Buah, yo no sé cuántos son del directo Pero por lo menos Unos 7, 8, sí, tú Vale, recordar Llegaríamos a completar el capítulo Solamente llegando a la final Es decir, si llegamos a la final Lo tenemos Vamos a intentar aguantar lo máximo posible Obviamente Que no me abracéis, medio mongres ¡No! ¡No! Joder, tío Yo creo que no voy a hacer más conteo Mierdas secas No voy a hacer más conteo Porque la gente me abraza Brother, si me abrazáis en las partidas Va a hacer conteo vuestra tía Mierdas secas Buah, este evento está increíble, gente Este evento está tochísimo Yo no sé vosotros qué pensáis Pero a mí me flipa un montón Y encima, mapa nuevo Probando las cosas nuevas Nada, está increíble Vale Qué locura Qué locura Qué locura esto Venga, vamos ¿Cuándo vas a subir el vídeo? ¿Este que estamos grabando? Pues no lo sé, bro No tengo ni idea No tengo ni idea Pero mira, fíjate qué curioso Me acaba de preguntar uno ¿Cuándo vas a subir el vídeo? Le acabo de decir que no tengo ni idea Pero Ya hay gente en YouTube Viendo el vídeo Hostia Qué rayada, ¿no? Claro, porque Si están escuchando lo que yo estoy diciendo ahora mismo Es porque lo están viendo Claro Y si me están viendo Y me están escuchando Deberían de Suscribirse y darle like Venga, vamos a dejar de hacer el imbécil Que parezca hoy aquí un Un YouTuber de estos retrasados Que se tira todo el puto día pidiendo likes Venga, haced lo que os dé la gana, gente Vosotros Disfrutad del directo Digo, del directo Del vídeo Joder Menudo imbécil Bueno, vamos a ver si ganamos la partida Yo creo que no Porque es que esta gente aguanta mucho, tío Yo los veo bastante Bastante potentes, eh Para, para, para Para, mierda seca Hostia, si estaba arriba ¿Para qué me tiro? ¡Holo! A verás tú A verás tú A verás tú ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal Menos mal Porque si no estábamos en el lobby ya, gente Estábamos ya en el pinche lobby, muchachos Venga, a la final Gente, ya está Ya terminamos el capítulo Solo con haber llegado a la final Ya lo tenemos hecho Ahora, aunque nos tiremos ahora contra el láser Ya tenemos los puntos suficientes Para ese nivel que tanto deseamos Venga, vamos allá Vamos allá, muchachos Esta gente aguanta, eh Esta gente aguanta, eh ¡Tira para allá! ¡Uy! ¡Eh! ¡Agresivo! ¡Pam, pam, param, pam, pam! ¡No! ¡Dejarme! Tío, matarme como os dé la gana Pero por favor, no me abracéis, tíos No me abracéis, matarme como queráis Pero no me abracéis Vale ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale! Gente, ya tienen que venir Cosas complicadas, eh, cuidado Cuidado, muchachos ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Vale, esta es de la complica Apártate Apártate Vale, me gusta, joder Esa era complica ella, eh Vale, me gusta Pártate Pam, pam, pam Pararam 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 Pártate Pártate Tierra para allá, tú Guau, es que el paisaje es increíble, gente El paisaje es una pasada, muchachos Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Otra vez con Jeremy! ¡Pero saldrá en todos los capítulos este muchacho, bro! ¡No! ¡Uy, yo! ¡No me toquéis las bombas, mamones! Casi me... Casi me muero porque tocaron las bombas, tú ¡Dios! ¡Jesucristo todopoderoso! ¡Madre mía! ¡Tira! ¡Toma a tu casa! ¡Jeremy! ¡Da tu casa, Jeremy! ¡Jeremy! Ahí lo que hay que hacer cuando pasas primero Tienes que tocar una bomba Para el que venga detrás Se la líes Hay que hacer eso, muchachos Hay que hacer eso, muchachos Cuando vengan bombas Tócalas Para que el de atrás Se le complique una vaina ¡Claro, claro! ¡Tira para allá! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi se la lío de una manera, bro Venga, rompe, rompe, guapura Casi se la lío de una manera, hermano Vale, tengo que hacer así Y tocar las bombas Para el que venga de atrás ¡Toma! Gente, ¿os dais cuenta que estoy ganando Todas las partidas de los capítulos? Estoy poder... Ah, no Antes se perdió una Antes se perdió nada más Salir en la final Vamos a ver cómo... Cómo está el cuadro Cómo están los niveles Creo que hemos subido un nivel más A ver cuánto nos han dado Nos han... ¿Nos han dado 200? Antes me dieron 300, ¿no? Gente, he ganado y me han dado 200 ¿No me dieron 300 la de antes? Son 200 Uy, pues me he rayado yo Vale, pues como estáis viendo Ya estamos en el número 4 Por lo tanto, hemos completado El capítulo número 4 A la próxima, muchachos Nos vemos en el capítulo número 5 Un fuerte abrazo Y recordad En el capítulo número 5 Ya tenemos el emote del patinete ¿Vale? Un fuerte abrazo Y nos vemos a la próxima Chao, chao 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 Gracias.